Hola a todos y bienvenidos a este hermosísimo y educativísimo canal, soy Percy y en esta oportunidad vamos a ver las increíbles, las fascinantes construcciones del mundo antiguo parte 1. Recuerda que tengo una sección de terror en mi canal, así que si te ha sucedido alguna experiencia paranormal envíamela a mis redes sociales, por aquí deben aparecer. Así mismo me gustaría que dejes en la sección de comentarios, allá abajo, por allá deben estar, si es que ya conocías estas construcciones y cual te llamó muchísimo, muchísimo más la atención. Y por supuesto que tienes que dejar tu like y suscribirte a este canal, es casi obligatorio, sin nada más que decir, comencemos. Templo de Artemisa, ubicado en Efeso, Turquía, este hermoso templo fue construido alrededor del año 550 a.C. y duró nada menos que 120 años sin concluirse, toda una locura. Es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Artemisa, la diosa a la que se le rendía culto, era considerada la diosa de la fertilidad. Fue destruido en dos ocasiones, la primera en un incendio en el año 356 a.C. por Erosprato. El día en el que, según se dice, nació Alejandro Magno. La segunda vez que fue destruida fue en el año 262 a mano de los godos. Como podemos observar, una increíble muestra de arquitectura en la antigüedad. Es bellísimo. Getabaramaya. Es una estupa, un tipo de arquitectura budista, ubicada en las ruinas del monasterio Getabana, en el patrimonio de la humanidad de la ciudad santa de Anuradapura, en Sri Lanka. Y sí, como estarás pensando, probablemente lo pronuncie mal. La verdad, las cosas como son. Fue construida en el siglo III y duró 15 años para su conclusión. Tiene las increíbles dimensiones de 105 metros de diámetro por 122 metros de altura, siendo una de las estructuras antiguas más altas del mundo, ostentando el tercer puesto. Para su construcción se necesitaron casi 100 millones de ladrillos. ¡Vaya locura! ¡Anda la bolsa! Es mejor de lo que Elisa comentó. Angkor Wat, ubicado en Siemrib, con vallo. Fue construido en el siglo VII. Es el templo hinduista más grande y mejor conservado de la región. Tuvo una población estimada de 20.000 personas. Es considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo en la actualidad. Un ingeniero contemporáneo estimó que la construcción de este templo en la actualidad requeriría tan solo 300 largos años. ¡Ay caramba! Y a ti, si te dieran la oportunidad, ¿te gustaría participar en un proyecto similar a este? Déjamelo en los comentarios. Bob el Constructor Bob construye, podrán hacerlo Bob construye Jardines colgantes de Babilonia Ubicado en Irak Pertenece a una de las siete maravillas del mundo antiguo Fue construido en el siglo VI a.C. En la antigua ciudad de Babilonia A orillas del río Éufrates, Mesopotamia Se cree que su construcción fue por la orden del rey Nabucodonosor II Que quiso hacer un regalo a su esposa Amititis En señal de todo lo que él sintió Y nosotros mortales felices cuando nos regalan una rosa Sin embargo, otra leyenda nos cuenta que los jardines pudieron haber sido creados en el siglo IX a.C. En el reinado de Samuramat, en Asiria Su destrucción llegó con el fin del imperio neobabilónico Ya que los jardines ya estaban parcialmente en ruinas a la llegada de Alejandro Magno Templo de Baco Era uno de los templos más importantes dedicados al dios del vino Baco Dioniso para los griegos Fue construido por orden del emperador romano Antonino Pío Entre los siglos I y II Está situado en la antigua ciudad romana de Heliópolis Actualmente Balbeck, en Líbano Es una de las construcciones mejor conservadas del mundo Superando incluso al Partenón de Atenas Su decoración se utilizó como modelo en la arquitectura neoclásica Es actualmente patrimonio de la humanidad y de todos nosotros los que alegramos las fiestas Es que si entendí la referencia Salud Gracias por acompañarnos en esta aventura Muchas bendiciones Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Hola a todos Hola a todos señores Así mismo me gustaría que dejes abajo en tus comentarios Así mismo me gustaría Así mismo me gustaría Y por Y por supuesto que es obligatorio Hola Hola a todos Y por supuesto que desde luego que tienes que suscribirte y darle like a este video Es casi obligatorio Gracias por ver el video